Bueno, una revista se vuelve de acceso abierto cuando no tiene el control del copyright, sino que los autores al publicar ahí han cedido ese copyright a los usuarios en general. Entonces tú como usuario puedes acceder a esa información sin tener una suscripción o algún mecanismo de pago como usuario de la revista. Bueno, la calidad es otra cosa. Hay diferencia en calidad entre las revistas sin duda, pero no tiene que ver con que sean de acceso abierto o no. El acceso abierto es un manejo del copyright y de su relación con la sociedad. No está directamente relacionada con la calidad. Por supuesto hay muy buenas revistas que no son de acceso abierto y también hay muy buenas revistas que sí son de acceso abierto y también pasa lo mismo con las malas revistas. Es decir, es un tema aparte de la calidad. Sobre todo hoy en día que hay un movimiento universal hacia compartir el conocimiento con la sociedad. Las sociedades del conocimiento están basadas en la posibilidad de tener acceso a la información. Por otro lado, sin duda, en sus orígenes las revistas buenas se han dirigido... El acceso abierto, quiero decir, es un poco más reciente. Eso es a lo que me refiero. Pero hay una cosa en el tiempo. Actualmente hay un movimiento hacia el acceso abierto que hace unos años no existía. ¿Cómo inició este movimiento? Bueno, en Latinoamérica hace mucho. En realidad en Latinoamérica desde la fundación de Latinx que tiene, pues yo creo que estamos hablando de unos 20, 25 años, ya empieza a haber un movimiento importante en Latinoamérica de acceso abierto. Bueno, digamos que lo que es importante para el desarrollo de la ciencia es esta posibilidad de publicar tus resultados para que esos resultados sean conocidos por tus pares y por la sociedad. Y también, de alguna manera, aprovechados para otras investigaciones. Todos los mecanismos que sirvan para que esa información se comparta son buenos. Existen diferentes maneras de accesar la información. Una es el acceso abierto, pero otra es un acceso a la información como lo que hace con RICIT, en el cual se ponen de acuerdo las universidades mexicanas para pagar conjuntamente las suscripciones de tal manera que todos sus miembros tengan acceso a esas revistas. Es decir, a lo que quiero llegar es que lo importante es el acceso a la información. Un camino es el acceso libre, otro camino son los consorcios, pero ciertamente si la ciencia no se comparte, no cumple con su misión final. Debe de publicar en la revista, que es especialmente importante para su tema y en la que sabe que los colegas interesados en ese tema van a tener acceso. Esto también tiene mucho que ver con la disciplina. Por ejemplo, si tú trabajas en temas que tienen que ver con problemas específicos de México, eres de cualquier manera internacional para el resto del mundo, pero te interesa publicar en revistas mexicanas porque es ahí a donde quieres llegar. Es decir, no creo que haya una regla única. Tú tienes desde tu profesión que analizar la revista que te conviene, la que van a leer tus pares, dónde va a ser tu trabajo más aprovechado, cuál es la comunidad a la que quieres impactar y así decides en la revista en la que publicas. Independientemente de esa decisión que tome cada investigador, que es una decisión personal que debe seguir siendo voluntaria y personal, el tema del acceso abierto es un tema importante para la comunidad en su conjunto porque permite que más personas tengan acceso a la información científica y el hecho de crear lo que se llaman los repositorios es una forma de cuidar el patrimonio de un país. Es decir, yo no uniría la discusión de acceso abierto a la decisión personal de un individuo. El investigador debe tener la libertad de decidir dónde va a publicar. Pero como país, como humanidad, tenemos que ir hacia compartir el conocimiento. Este seminario ha sido verdaderamente muy bueno. He escuchado pláticas muy interesantes. Estoy muy impresionada del interés en los talleres. El seminario del taller para cómo escribir un artículo estaba a reventar, lleno de investigadores jóvenes. Creo que es muy importante lo que se está haciendo en este seminario. Realmente estoy muy contenta de ser parte de él. Realmente estoy muy contenta de ser parte de él.